Boluarte habría golpeado a una cuidadora de autos. El periodista Christopher Acosta ha revelado en su libro Presidentes por Accidente cómo Boluarte cuando era funcionaria de Renier atacó a una señora que se dedicaba a cuidar autos en la calle porque cuando llegó a su oficina ella encontró que el sitio donde normalmente cuadraba estaba ocupado. A raíz de esto, la víctima fue a la comisaría a poner la denuncia contra Boluarte. Sin embargo, como siempre, la policía ni la fiscalía hicieron nada. Pero este no es el único caso de violencia. El periodista también cuenta cómo Boluarte tuvo una discusión con un hombre en la calle que le recriminaba porque ella se estaba metiendo en su relación dándole ideas falsas a su esposa sobre él. Esto terminó en golpes de ambas partes y Boluarte fue denunciada por ello también. Pero de nuevo no sucedió nada. Y si creían que esto terminaba acá, esperen a escuchar esto. En otra ocasión, ATV reveló que Boluarte fue denunciada por maltrato y abuso de autoridad cuando trabajaba en el Colegio de Abogados de Lima. Dos trabajadoras relatan que Boluarte se la pasaba insultándolas y maltratándolas y tomando acciones contra ellas como impedirles que entren a sus zonas de trabajo e incluso en dos ocasiones una de las denunciantes y otro trabajador fueron golpeados y retirados violentamente de las oficinas. Como ven, estos tres casos nos demuestran que Boluarte no se convirtió en una déspota cuando entró al poder, sino que ya lo era. Pero a esto hay que agregarle otra revelación. Acosta ha demostrado en su libro que Boluarte antes de trabajar en la RENIEC no tuvo ningún trabajo. Sin embargo, llegó a convertirse en jefas de una oficina de la RENIEC. Para que tengan una idea, Boluarte entró en la RENIEC en el 2007 con 45 años, pero yo a eso no tuvo ningún trabajo como ella misma declara en su hoja de vida. Esto se debe, según Acosta, a que ella se dedicó a ser ama de casa hasta los 45 años, lo cual no tiene nada de malo y a estudiar en algunas ocasiones. Pero entonces, si no tenía ninguna experiencia, ¿cómo es que entró a la RENIEC su primer y único trabajo recién a los 45 años y se convirtió en jefa? Y a esto hay que sumarle que ella es coautora de dos libros llenos de plagis que usó para postular esta entidad. Esta es la presidenta que tenemos. Una persona que ha sido denunciada por violencia física contra dos personas, por maltratos y abuso de autoridad contra sus trabajadores, que ha plagiado y robado el producto intelectual de otras personas y que además no tiene la experiencia mínima para el cargo. ¿Ustedes creen que alguien así debería ser presidente de un país? A esto hay que sumarle lo más grave, su actuación frente a las protestas, las órdenes que le dio la policía y el ejército en los meses pasados, los asesinatos y los heridos de los que ella es responsable y directa al igual que Otárola, sin contar toda la serie de mentiras que ha dicho sobre nosotros, el terroqueo y los insultos, además de las varias denuncias de corrupción en su contra. Es por estas razones que desde el 27 de julio y durante los feriados estaremos en las calles protestando. Vamos a demostrarle esta mafiocracia a esta dictadura que somos millones los que los queremos fuera. Juntos y unidos saldremos masivamente a las plazas de todas las regiones y provincias, especialmente el 28 de julio a las 10 de la mañana mientras Boluarte está dando su mensaje a la nación al Congreso. Ese día saldremos con más fuerza, exigiendo la renuncia de Boluarte y el adelanto de elecciones. Únete a marchar con nosotros pacíficamente contra la dictadura, juntos estaremos protegidos y venceremos. Este 28 de julio luchemos por recuperar nuestro país.